Mira compadre, quiero que escuches No trabajes tanto, te ves muy cansado Disfruta todo de tu fortuna Goza la vida, que solo hay una Que si te enfermas con tus dolencias No te darán ni un vaso de agua Cuando estés viejo o quizás enfermo Se olvidarán que fuiste bueno Porque después gozarán de tu plata Quedándose otros con tu dinero Vende tus casas y tus haciendas Y los millones ya no los guardes Porque más tarde los cereceros Serán rivales por tu dinero Porque más tarde los cereceros Serán rivales por tu dinero Por eso hermano no te sacrifiques Pronto te harás viejo, te vas a enfermar Viaja muy lejos, goza tu vida Que para eso aún te queda tiempo Porque de muerto de qué te sirve Que un cofre de oro cubra tu cuerpo Los homenajes se dan en vida Porque de muerto ya nada vale Los homenajes se dan en vida Porque de muerto ya nada vale Por eso amigo no te sacrifiques Cuando te harás viejo, te vas a enfermar Cuando te harás viejo, te vas a enfermar Viaja muy lejos, goza tu vida Que para eso aún te queda tiempo Porque de muerto de qué te sirve Que un cofre de oro cubra tu cuerpo Los homenajes se dan en vida Porque de muerto ya nada vale Los homenajes se dan en vida Porque de muerto ya nada vale